Música Exhibiendo leyendas con acusaciones serias en contra de la actual administración, un grupo de manifestantes inconformes, miembros del Frente Nacional del Movimiento Urbano Popular Sonora, llegó hasta las puertas de Palacio Municipal, exigiendo la atención inmediata del alcalde de Cajeme, y su intervención para que se regularicen los derechos de las viviendas que ocupan mediante la invasión, ya que están a punto de ser desalojados. Manuel Barro Burgaro, alcalde de Cajeme, dijo que enfrentó a estos líderes porque ellos quieren hacer las cosas con políticas antiguas y manifestaciones con las cuales no se solucionan las cosas. El tema que tocan es muy delicado, están hablando de temas de vivienda, están hablando de temas de desalojo, o están hablando de temas de empleo, obviamente no se puede tocar en bola ese tema. Entonces yo les pedí que a uno que se acercara en forma individual para poder analizar sus problemas. No se dejen llevar, por favor, por mis estilos antiguos de hacer política y hacer gobierno. Nosotros estamos dando la cara, y con un gobierno ciudadano cercano a la gente. Ahí mismo les dije cuál es tu problema y cómo estoy viendo tu solución de cada uno de los problemas. Momentos más tarde, los líderes fueron recibidos en la sala de Cabildo por el síndico procurador municipal, Jorge Ruso Salido y Hermilo Valenzuela Segura, secretario del Ayuntamiento. Ahí acordaron ambas partes reunirse este próximo 26 de abril con el subdelegado de Infonavit para establecer una mesa de trabajo y procurar apoyo del gobierno del estado, tal y como lo solicita el Frente Nacional del Movimiento Urbano Popular Sonora. Informo para Noticias Megavisión, Alfonso Pliego. ¡Gracias!